Hola amigos, bienvenidos a otro video aquí en este canal de Spanglish Vlogs ¿Por qué es tan serio? El día de hoy le traemos aquí un video super divertido La barba y yo vamos a hacer el yoga challenge Si ustedes no saben que es el yoga challenge, es un tag o un challenge Donde ustedes agarran imágenes de posiciones de yoga, de parejas y lo tienen que recrear Mejor A ver quién lo hace, si lo pueden hacer como en la foto Entonces la barba aquí está un poquito nervioso Porque nosotros somos unos plus sizes y dice que no podemos hacer estos moves Pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos Y esto no es porque nosotros somos yoga, profesionales Nosotros vamos a divertirnos un ratito y hacer este tag para ustedes Y si lo vamos a poder hacer Nosotros nos vamos a divertir, ustedes se van a divertir Ustedes se van a reír de nosotros porque nosotros somos redonditos Pero bien proud de ser redonditos Acepté este reto, pero ella va a tener que hacer El chile challenge El chile challenge va a ser que vamos a comprar tres chiles diferentes Chiles distintos y van a ser un habanero, un serrano y un jalapeño Como ella nunca come chile, va a tener que hacer el chile challenge Va a tener que morder los tres blindfold y me va a tener que decir cuál es cuál Si, entonces si ustedes quieren que nosotros hagamos ese otro reto Denle like a este video y no se olviden de suscribirse para que no se pierdan ese videito Dile que va a pasar si no hace mi challenge Si no hace mi challenge me voy a divorciar del vlog Ya no va a salir en los vlogs si yo no hago el chile challenge Pero si, vamos a empezar este challenge del yoga Vámonos Ok, yo ya vengo bien preparado hasta mi mat de yoga tengo Y vamos a ponerlo allí en el suelo El primer pose, vamos a empezar un poquito despacio y fácil Este es el primero Reggie Ok, listo Reggie Re... oh A este se quiere que os hagamos que os hagamos Ahora en este Oh, en este no puedo Vamos a hacer... ahora sí, esta mano opresa así vamos a hacer este what the heck vamos 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 me da oh, esto hurts come on, hurry this hurts hurry oh, estoy estoy en la mano ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dómate, dómate! ¡Ah, esto es muy bueno! ¿Ya? ¡Ya! ¡El que sigue! ¡Ahhh! ¡Lo que sigue! ¡Ahhh! ¡Vamos a probar! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡¿Se ve bien?! ¡Se ve bien! ¡Se siente rico! ¡Ahhh! ¡Se siente rico! ¡Eh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Los últimos! ¡Y va a ser un poquito más difícil! ¡Este! ¡I can't do that! ¡Ahhh! 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 ¡El que sigue! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Dale! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahhh! ¡Con tus ojos! lo siento me hallo no no hold on oh 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 que tiene que ser así oh si ok ese no se puede oh man ahora es el ultimo let me see este es el ultimo ok dale oh my face has to be on the floor i'm going to smash my face dale dale no you're going to break my neck pero te cheque guajale i can't i can't go lower oh ya voy oh wait wait oh my goodness ok oh no 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 i can't go lower i can't go lower y esperamos a todos ustedes que ven estos videos cuídense bye bye